¡Hola, bebés! Bienvenidos a un nuevo video roñosísima de mi canal. Con Rojabet, la casa de los chilenos, duplica tu primer depósito hasta las 200 loquitas y recibe 20 giros gratis para el casino. Oigan, desperté muy roñosas. De hecho, como que se nota que acabo de despertar. Son las 7 de la mañana. Me hice un emo. Tenía el azúcar baja, así que me tomo uno de estos. Así como rapidín. Siento que estoy como roja. Voy a empezar a trabajar desde ahora. A las 8 tengo que tomar desayuno. Bueno, pero voy a empezar a trabajar ahora mismo porque tengo que dejar unas cosas de Starken más rato. Después de almuerzo sí vamos a salir con el Seba. Entonces aún tengo toda la mañana. que no es corta porque de las 7 a las 2 igual está a Piola. Sí. Tenemos que dejar unas cosas de Starken. Y hoy día la odisea es buscar un termoventilador o un calefactor para esta pieza que anoche fue un congelador, weón. En serio se los digo, o sea, no podemos traer al Santi alguna pieza en el agua. Claro, hay otras soluciones como, supongo que parchar algunas cosas. No es como que no nos llovemos ni mucho menos ni nada, es raro. Pero, pero sí, supongo que es una solución parche el tema de calefaccionar la pieza por el momento. Es una solución como más barata por mientras, porque, porque sí, y queremos comprar otras cosas. Entonces hoy día nos van a acompañar. Pensamos en el centro de ir pues, porque ahí hay como más multitienda o cosas así, donde cotizar. Queremos comprar dos o tres cosas. Así que eso, eh, voy a empezar a imprimir y a cortar unas cosas que tengo que cortar para adelantar trabajito. Uy, les traigo dos cuchillas. Ya salí de la dochi, ya es tarde, es como la una. Lo que pasa es que no me gusta grabarles cuando estoy trabajando porque siento que es demasiado monótono y siempre me grabo en el mismo lado. Igual que ahora, que siempre me grabo aquí. Sorry, sorry por, sorry por esto. Ah, sorry por el contenido tan mierda. Ah, no. Me voy a inyectar ahora, voy a almorzar, porque ya les dije eso. Ah, era súper repetitiva. Hace frío. Yo me bañé. Bueno, porque tenía que bañarme. Y ya en un ratito nos vamos a ir a Storken, más conocido como Storken, a dejar los paquetitos. Y hasta el día de hoy nomás tomo pedidos en la tienda. O sea, pretendo tomarme unos días de vacaciones. O sea, lo merezco. Ah, lo merezco. Pero, ¿sabes qué? Siempre que digo que me voy a tomar días de vacaciones, al final termino trabajando igual, güey. Como que, ¿y después reclamo? Puta, no me tomé ningún día. Ustedes preguntarán, ¿qué tengo de almuerzo hoy día? Sebastián siempre se esmera. Les voy a mostrar. Como hace frío, Sebastián me hizo una sopita, como una carbonara, con carnita, papita y porotito verde y cebollita. Y ensaladita. Qué rico. Che nos, la verdad es que todo así que yo soy bien afortunada hoy. Bien afortunada. Voy a ver la teleserie por mientras. Que, teniendo la tele ahí, soy como bien tonta porque lo voy a ver en el computador. Ya, voy a ver la teleserie. ¿Sabes qué estoy viendo? Estoy viendo como la vida misma. Me ha gustado, me ha gustado. Voy a ver el capítulo, no sé qué capítulo, pero está buena, me gusta. Entretenida, no es la mejor serie que he visto en mi vida, pero está bueno. Ya voy a comer. Oigan, baby, me acaba de llegar un paquetito de una baby. Bueno, les voy a dejar aquí el Instagram. Pero es dulcería-cami-lita, como camilita. Ah, y, eh, nada. Aquí dice, Emma, Seba, bebé Santi. Miren qué lindo. Vamos a abrirlo. Voy a abrirlo con ustedes, ¿ya? Voy a abrir todo con ustedes. Qué emoción. Y todo huele muy bien, güey. La cagó. Bonnie, ¿sabe de ahí? Es mío. Bonnie. Bonnie. ¡Ay, no! ¡Qué bonito! ¡Ay, está precioso! Y aquí creo que tenemos unas cartitas, ¿puede ser? Un dibujito, no sé. ¡Ay, me encantan! Me encantan las cartas. La voy a leer. Y... ¡Ay, qué bello! Miren, dice Santi. Y tiene dinosaurio y jirafa. No, tiene un... ¿Cómo se llama? Un elefante y una jirafa. Mariposa, gatito. ¡Oye, qué precioso! Está muy bonito. ¡Me encanta! A ver, voy a leer la cartita. Hola, Emma. Con mi mami siempre vemos tus videos. Eres genial. Dios te bendiga. Espero que seas feliz con el Santi y con el Seba. Eres la mejor. ¿Me podrías mandar un saludo? ¡Obvio, pues, Camila! Dios te bendiga y al Santi y al Seba. ¡Ay, un saludo para ti, baby Cami! Camila Parra. Te mando un besito. Oye, qué cosa más bonita. Muchas gracias, Cami. Está precioso. Y tengo otro paquetito. Lo voy a guardar esto porque no quiero que se me pierda. Me gustó mucho el dibujo. Y aquí hay un paquetote con cosas. Esto huele maravilloso. O sea, te digo. Huele muy rico. Huele todo muy rico. ¿Qué onda? Es como embobada. Aquí hay otra cartita. Ah, ¿no? Es como un montón de cartitas. Ya, esto lo voy a leer para mí. ¿Ya? Espérenme, ya vengo. Oigan, qué bonita carta. Muchas gracias. Está muy preciosa. Paulina y Camila se pasaron. Esta carta está muy bonita. Bueno, la de la Cami también. Huele muy bien. Ay, ay. Huele muy bacán. La voy a guardar. Muchas gracias. Es que me impresiona los bonitos deseos que siempre nos tiran. Ay, qué cosa más linda. Miren, aquí hay otra cosita. Que es como una cartita también. Vamos a mirar. Sobre perfumado para cajones. Uy, qué bien huele. Qué onda. Está muy rico esto. También tenemos estas cosas que son Sugar Kiss. Bálsamo labial violeta. Este está súper bonito. Es uno de Marshmallow. ¡Oh! ¡Oh, me lo comería! ¡Oh, y un brillo labial que huele a malvavisco! Pero ¿de verdad huele a malvavisco? Y este violeta. A ver. Sí, este huele a flor. Pero full a flor. Y este, bueno. ¿De verdad que me podría tragar esto? Podría. ¿De verdad? ¡Oh, la cagó! Ay, ya. ¿Qué va para la cagar? Huele muy bien. Muy bien. Como un olor a nube. Que viene siendo malvavisco. Está súper. Y esto. New York Cheesecake. Gel de baño perfumado. ¡Oh! A ver. ¡Oh! ¡Uh! Huele muy rico. ¡Qué rico! Y esta es una loción corporal perfumada de Cheesecake también. A ver, olámosla. ¡Ola mola! ¡Ola mola! ¡Ah! ¡Oh! Me deja ahí crazy. Huele mucho a malvavisco. O sea, a Cheesecake. ¡Oh! Camila y Paulina, muchas gracias por estas cositas. De verdad que lo agradezco mucho. Sus cartas son muy bonitas. El dibujo de la cami está precioso. Muchas gracias. Es el regalo para el bebé Santi. Muchas gracias por todo. Las quiero mucho. Les mando muchos besitos. Oigan, ya estamos en Starken. Siento que mi outfit hoy día es muy feo. No te ves fea. Les voy a mostrar. Es que yo siento que me veo muy roñosa. Me veo muy roñosa, amor. Amor, tú te ves como todo un papito y yo. Soy como una mendiga. Ya, llegamos a Starken. Vamos a mandar los paquetitos. Y ahí les muestro qué tal. ¿No te ves mal? Yo puedo decir así. No, para. Y ya no puedo caminar bien. Ya salimos de Starken. Y nada. Está como que siente que está muy peludo esto, ¿no? Sí. Me dio como ataque de sueño. Está como así. Es que anoche me dormí. Muy tarde. Y me levanté temprano. Bueno, los chiquillos saben. Estoy grabando de las 7. Sí, me levanté a las 7 y me dormí pasadas a las 3. Y tú te dormiste más tarde. Pero te levantaste más tarde, bueno. Bueno, no te levantaste más tarde tampoco. Se levantó como a las 10. Más o menos. Porque, claro, el Seba me dijo. Amor, despiertame temprano para que terminemos temprano las cosas de la tienda. Pero las cosas que tenía que hacer yo en la mañana solo las podía hacer yo. Como imprimir. O cortar cosas con la máquina. Que el Seba no sabe ocuparla todavía. Ya pronto vamos a... El curso. El cursillo. Oye, es que a mí me costó aprender. A mí me costó. Entonces como que siento que enseñarle a alguien como que paja. Pero... No, pero es que en verdad no. Porque yo ya sé cómo hice un musa. Entonces ya... X. ¿Sabes lo complicado? No, tampoco. Ay, pajero, pajero. Vamos a ir a ver lo del termoventilador o calefactor. Y vamos a ir a tomar once con un yelco a su casa. Pero yo no creo que grabe allá. ¿Ya? El Seba está cagado de hambre. Ay, ya. Así que vamos a... ¿Pero quieres acá o arriba? No sé. ¿Sí? Sí. Es que cachamos que acá venden ensalada. Entonces, puta, para no quedarme mirando. Me voy a comer una ensaladita. El Seba tiene más hambre que el Chavo. Y yo he dejado la coqui. Dejé la coqui por la cafeína. ¿Qué es eso? Así que... Estoy tomando... Mira, ni siquiera estoy tomando bebida regularmente ahora. Pero me voy a tomar esta espita. Sin azúcar. Hay un estudio que comprueba que las bebidas que dicen que son sin azúcar de verdad no suben la glicemia. ¿Verdad? Ahora, tampoco son la wea más sana de la tierra, pero... Puta. ¿Qué miráis? O sea, ¿qué no miráis? ¿Por qué no me miráis? Ay, ya. Estoy leyendo. ¿Qué estáis leyendo? Me he pasado de One Piece. ¿De qué pediste tu pixita? Suprema. ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué? Pero no lo viste. A lo mejor tiene vómito. Con eso, con eso. ¿Y qué es mi ensalada? César. Sin pan. Estoy un poco envidiosa. Ay, debo decir. Soy un poco envidiosa, pero... Ya. Oye, se me ve bien este labial. Como que hace tiempo que no he ocupado este color, ¿o no? Ajá. Si no fuera por mi outfit roñoso, mataría hoy día. Perdón. Oye, sí me veo bien. ¿No me amas? Te lo digo cada rato, ¿no? Sí, lo sé. Qué castroso. En esa ambiente ensalada, César, que el Seba dijo que no le metieran crutones porque, bueno, no podemos comer carbohidratos a esta hora. Son las cuatro. Y la once... Bueno, la once no, creo que la vayamos a comer a las cinco. Yo creo que como a las seis. ¿O no? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Depende de tu azuquita. Oye, tengo hambre, mano. Oye, me dio mucha hambre. Pero es que te dije, cuando el Seba me dio almuerzo que ustedes dieron, le dije, amor, también come tú. Digo, no, no, tengo hambre. Y ahora está, uy, amor, tengo mucha hambre. Lo que digas, se me boté. Voy a probarla. Voy a probarla. Se ve rica. Revuélvula antes, no desperdices tu aderezo ni tu queso. Tiene harto pollito, sí. ¿Sí? Harto pollito y aderezo. Tiene como por capas. Qué bueno. Eso no suele verse, porque siempre es como por arriba nomás. ¿Verdad ahí? ¿No? Está buena. No es una pizza, pero... Está rica. Sí, está rica. ¿Agradecida con el de arriba? Ah. Ya salimos de la pizzería. Uy, loco, me duele. Es que tengo que caminar un poco para que se me pase. No, sí, sí. Es que ya está muy grande, parece. Mi cabera está muy... Muy palpico. ¿Quién te crees? Alguien no me da bien, entonces. ¿Quién te crees? ¿Pero qué querés? ¿Que me quede encerrada? Sí. ¿Cómo acostada? Sí, pues. Semi-sentada, viendo tele, yo te llevo la comida. Qué aburrido. Aburrido, pero así no me dejo. Primera parada, para la vela. Tal vez sea la única. Tal vez sea la única, porque yo vi por... Por internet cosas que quería comprar acá. O sea, no cosas, las cosas que les había dicho. Así que... Vamos a mirar. Oh, loco. Me duele. Miren qué lindo. Oye, eso se haría bien por ponerse, ¿eh? Sí. Mira estos polerones, están muy bonitos. Mira. Sí. Muy bien. Miren qué lindo. Ya, vamos para allá. Mira, chiquitito. A ver si tardes, se van a hacer el invierno. Ay, mira esto, qué lindo. ¿Amarilla? Eh, está bacano, ¿no? Sí, mira los pelositos. Está encorchadito. Ay, que se ve... Calientito todo. Sí, los calientes son muy joquitos, ¿no? Son muy chiquititos. Ay, tapalpico el techo. ¿Tú crees que el son se apeló? Mi papá dijo que yo nací con nuestro pelo. Y yo nací pelado. Es que es por eso, ¿puedo ser la cuestión? A meter por este tipo. Esa es la cuestión, pues. No vamos a ver hasta que nazca, porque yo nací pelado y tú con pelo. Sí, pero no. Bueno, bye. ¿Cómo que no? Ja, ja, ja. Chao, ja. Este es un calefactor. Sí, se prende una incandescencia dentro, que caliente como si fuese una estufa, pero con electricidad. No es de ahí. ¿Qué te tinca más a ti? Uno de esos que tiran aire. ¿De los que tiran aire? ¿Este es el que vi? No, pues, ¿cómo es tan chico? No sé si este no es el que vi. No puede ser tan chico acá y... A ver, pero son muy chiquititos, po. Qué verga. Miren, los caldazones, bueno, recos, calienta cama. Están a $29,990. Está precioso. Uy, está a $39,9. Pero no, 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 no. Igual es la chica. No, igual es la de nosotros. Yo compré una chica. Te compré más, pero que os pregúen así. ¿Una así? Lo suficiente para cocinar para todos. Sí, y el precio... Está carito. Y esa, mira, esa olla, 7 en 1. Guau. Está acá, ¿no? Sí. Una Instant Pot. ¿Presa de todo? Hace yogur, arroz. ¿Ah? ¿Yogurto? Sí, yogurtera. Sí. Olla de presión, vaporera, sartén. Sí, sí, sí. Ah, esto está grande, ¿eh? Finalmente vamos a ir a ver a ver si es la estufa, pero... Nos llevamos... Y dos de estos. Uno que me encargó el yerco. Y uno que es para nosotros. Porque de verdad que no te hizo mucho frío, ¿eh? Pero si lo compro acá, que... ¿Está disponible para el retiro ahora? No creo. Uy, mira, me puedo sentar un rato. Acá hay una caja. Acá hay una caja. Es como el mejor día de mi vida. Ah, mira. Miren, encontramos esta. Aquí estaban a un precio muy gangón. ¿No es cierto? Sí, las cosas que hacen se te están en mucho rato. Está, no, no, no. Ah. Cosas que encontramos esta. Que la encontramos bastante buena. Es normal, 30 lucas y está a 14. Está a 14. Y aprovechamos de llevar dos. Una para manejar en la pieza. A ver si viene. Volve y después. A poder ver si. Pues la cosa es que aprovechamos de llevar dos. Una para manejar en la pieza de nosotros por el Santi. Y otra para manejar en la casa. Así como... Puta, un rato mi mamá. Un rato la Cecilia. Claro. O se puede de forma en el pasillo. Para que te pude en la casa en general. Ok. Vamos a probarla igual. Porque igual son chiquititas. No, pero yo te aseguro que calientan de banal. ¿Y tus cachetes calientan? Que nosotros teníamos así en la pega. Y mientras no abriéramos la puerta. Estaba calientito. Calientito dentro. Ya. Bueno, ahí les doy mi review. Oye, está súper resbaloso el piso, wean. Tengo que andar con mucho cuidado. Ay, miren qué rico. Miren qué delicioso. Loco, yo necesito comer de esta. Solo quiero un trozo de torta. ¿Es mucho pedir? Sí. Es mucho pedir. Ya se va todo cargado. Con la estufita eléctrica. La tengo yo puesta. Uy, me veo del hoyo. ¿Por qué no me dijiste? Pero tranquila, ¿tú se ha quedado delineado? Ay, estoy probándome para caminar. Ay, no doy. Estoy sufriendo, ¿saben? Pero necesitaba venir a comprar estas cosas. Amor, por aquí es más corto. No, vamos a salir por el mall. Pues sí, vamos a tomar el Uber allá abajo. Ay, no sé. Y la cosa es que ya compramos las estufitas. Compramos calienta cama. ¿De verdad? ¿Quieres salir por ahí? ¿De dónde? Oye, ¿dónde? Ah, no sé. Creo que quería comprarme el aro de la nariz. Pero... Pero no, no encuentro dónde está nariz acá. Ese rongón cuesta 25 lucas. Ya no podemos hacer eso, amor. Tenemos un niño. ¿Mieres el soro? ¿Ah? El soro. Ahí está, Ace. Las dos de Ace. Y esa de Sanji también está bacán. Tan bonitos los monos. La de Luffy también está firme. Me las compraría todas. Bueno, una de Luffy cuesta 15 lucas. O sea, son 150. No son 15. ¿Qué 150 aquí? ¿De cachai? Están bonitos, están bonitos. Guau. Un día cuando tengamos nuestra casa, tú puedes tener tu repisa con cosas. Mira, dos flamingos. Están súper bonitos. Yo, la verdad, que yo coleccionaría, pero Funko. No, yo me coleccionaría de esas tonas de muertos. Están todas bacanas. Mira, ahí está Kid. Y ahí está Shirohige. Ahí está la Nami. Nami Tetona. Nami Tetona. ¿Vamos? Vamos. Miren, son de plata versus zombi. Cáchense que vinimos a cotizar como la batería para el teléfono del Seba. Que dura como dos minutos. Y vinimos a Servicio Técnico Somos Él. Y la están cambiando. Así que nada, qué bacán. Estamos muy contentos porque la verdad es que de verdad la batería del Seba duraba como cero. Así que ahí la están cambiando. Bueno, no les puedo mostrar porque como que nada que ver. Pero no, la raja más encima son seguidores. Así que muy bacán. Me hicieron un descuentillo. Lo agradezco mucho, la verdad. Si ustedes quieren venir a cambiar su batería de iPhone, no sé, de otras cosas. Encima tienen Servicio Técnico, o sea, que hacen un montón de cuestiones. Los dejo súper invitados. De ahí les digo qué local es y les muestro dónde está. Oigan chiquillos, este es el local que les decía. Somos Él. Está a donde está el supermercado en el Mall Viejo. Literal aquí, al frente. Así que la raja, mire, tienen redes sociales, lo buscan como Somos Él. Sí, no sé si es Somos Él o Somos.Él. Porque igual hay un punto ahí. No, pero ahí dice Somos Él. Somos Él. Sí. 20 minutos al cambiar mi batería. Ay, ahora estás muy feliz, ¿verdad? Sí. No sé si me va a pagar el celular a cada rato. Mi celular incluso la reconoció como una batería original. Sí, la raja. Aunque él no nos aseguró de eso, pero pasó. Sí, pues no, pues fue siempre con la verdad por el por delante. Sí, nos mintió así como no, son baterías originales. No, no. Pues es el correcto, nos dijo estar sin batería alternativa, sin tal marca, puede que tenga este ruido celular, pero no afecta en nada. Sí, así que estamos bien contentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Somos Él. Sí, sí. Sí, siempre. Ah. Bueno, baby, llegamos a la casa después de la visita que le hicimos a Mr. J. La verdad es que estuvo bien, ¿no es cierto? Sí. Fue una buena visita. Baby. Hay una coach, después... Oh. Una vocal coach. Hey. Ah. Oigan, espero que hayan disfrutado este video. La verdad. Oigan, espero que hayan disfrutado este video. Estoy muy contenta porque logramos comprar la estufita. Yo sé que hay mucha gente que está diciendo así como, Emma, cuidado con la estufa. Emma, cuidado. Ya, pero lo que tienen que entender es que es primera vez que soy mamá. Tienen que entender que es primera vez que adquiero cosas así. Que es primera vez... Entonces, ¿me sirven sus consejos? Sí. Así que nada, les mando un besito. Espero que hayan disfrutado este video. Si te gustó, no olvides compartirlo. Suscríbete al canal. Deja tu suculento like. Y deja lo que quieras en los comentarios porque aquí leemos... Absolutamente todo. Ah, una boca el cuchu... Ah, ah. Amazing. Amazing. Yeah, ¿verdad? Así que sí.